Bueno, el Club Recreativo Tacuarí cumple 85 años y bueno, se va a hacer una cena y baile. Bueno, contame, esta cena y baile, ¿cuándo se va a realizar? Esto se va a realizar el 19 de octubre a las 9 y media de la noche. Este, y va a haber, bueno, el menú acá lo va a explicar acá el compañero, así que, este, y bueno, cena y baile, este, con una orquesta de Imperio Tropical de Roja, este, muy linda orquesta, y va a estar lindo para ir en grupo, este, amigos, familiares y pasar un lindo momento. Bueno, quiero que me cuente también del menú, que es importante para que la gente pueda, bueno, comprar esta tarjeta. Bueno, el menú va a consistir como siempre en chorizo, ensalada, tomate y lechuga, después una pasada de carne y después patimulo. Lo que cambia esta vuelta es el sistema de las tarjetas. Se va a cobrar 500 pesos mayores, 300 menores, sin bebida. La bebida se va a vender en la cantina ya, porque hay gente, bueno, vamos a probar un cambio, a ver si decidió cambiar, a ver qué pasa. Bueno, va a ver la cantina, yo te digo, la bebida se compra ya, cada uno puede comprar lo que quiere, bueno, postrelado, como siempre. Los vamos a atender de 10, como siempre los atendemos, bueno, los esperamos todos. Bueno, quisiera que me cuenten también, estas tarjetas las pueden adquirir solo vía celular. Sí, sí, cada uno ya tiene los compradores, bueno, nosotros dejamos los números, cualquier cosa, y bueno, los esperamos el sábado. Esperemos que el tiempo nos acompañe, y bueno, que tengamos suerte, que ande todo bien. Con respecto al tiempo, en el caso de que llueva, sabemos que está el día raro, pero puede mejorar. ¿Y en el caso de que llueva, se suspende? Y sí, allá es inevitable, por el camino, el viernes a la tarde, o sábado a mediodía, ya se sabe, se avisa o se pasa acá en el canal. Porque no se puede, el camino, tenemos 4 kilómetros de tierra y es imposible entrar. Bueno, esperemos que no, entonces, esperemos que se pueda realizar esta cena y baile. Para terminar, contame, entonces, cuándo se realiza este baile, y bueno, invita a toda la comunidad. Claro, bueno, el 19 de octubre, sábado 19 de octubre, a las 9 y media de la noche. Y bueno, invitamos a toda la gente de la zona, y de Salto, por supuesto, de Salto, sabiendo que viene mucha gente también de afuera. Así que, invitamos a todos a pasar un buen momento, y nada más, y agradecer al canal por el espacio que nos han dado, que nos han brindado. Bueno, ¿dónde se va a realizar este baile? En el Club Recreativo de Tacuarí, 12 kilómetros de Salto. Y bueno, lo único que tenemos que nos ayuda es el tiempo, el clima.